Hey queridos, un gusto saludarles, soy Daniel Javif y se encuentran viendo Estrellas Teleurban. Estrellas Teleurban Por el momento estamos, digamos, en la parte final del Tour Ruge, que comenzó a principios de este año y termina en febrero-marzo del 2023 y vamos a ser por primera ocasión el Auditorio Nacional el 2 de noviembre, así que, bueno, pues parecía extraordinariamente lejano ese sueño, pero le llevó ya su momento. Es una conferencia que se convierte en una experiencia bastante íntima e inmersiva que te lleva a un viaje donde visitas dimensiones del individuo universal que son importantísimas, pero es una experiencia que habla de temas como la muerte, el suicidio, la permanencia, el dolor, ciertos miedos, cómo desmantelarlos, cómo aproximarse a ellos, cómo navegarlos también. Y no es en sí el Auditorio Nacional, sino es una comprobación de que no me he dado por vencido y de que también no he llegado solo ahí, sino que ha sido gracias a una cantidad de gente que directa e indirectamente han ido creyendo en este mensaje. Y muchísimas gracias por permitirme entrar a tu vida. Nos veremos muy pronto. Si no nos vemos en el éxito, pues nos vemos en lo eterno.